¿Otro si quieres empezar? ¿Cómo clavarnos mucho en intentar visualizar la geometría del problema muy sencillo, pero lo más a fondo posible y después ver cómo eso se generaliza más y luego ver además cómo ahí salen, digamos, como que salen solas las definiciones de geometría de contacto o forzándonos un poco las definiciones. Entonces, a ver, primero les voy a hacer una pregunta muy elemental. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? ¿Qué es la ecuación diferencial ordinaria? A ver, es una ecuación. O sea, es decir, cuando hicimos ecuación como que estamos hablando a lo mejor de una incógnita, tal vez, y involucra su derivado. Entonces, a ver, yo se las pinté así y a ver, sí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la derivada de la función la puedo expresar como una función a las uves de la variable y de la función misma. Entonces, a ver, ¿quién me da un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria? ¿Qué es la función? Si, si. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la función? Entonces todas las funciones de esta forma Entonces así lo podemos ver como un problema Digamos casi Con mucha fórmula Pero obviamente ya sabrán Que a nosotros no nos gusta verlo tanto así Realmente Este problema es hacia quebraco Incluso se puede decir que muchas veces no tiene solución Cuando yo no puedo encontrar la fórmula Que es exactamente así Pero tiene una interpretación geométrica Mucho, mucho más Elegante y bonita Y cuál es Vamos a ver Entonces cuando yo planteo esto Que es lo que estoy Lo que me tengo que imaginar aquí Cuando lo planteo como problema Digamos Estas son las soluciones Y lo que yo estoy aquí Es especificándoles Un campo de direcciones de aquí Si les digo A ver Todas tienen la misma constante ¿No? Bueno, imagínense que Todas tienen que ser paralelas En todos los lados Entonces lo que yo les estoy diciendo Cuando les planteo una función diferencial Es Dado este campo de direcciones Encuentren una curva Cuya tangente Siempre coincida Con este campo de direcciones Que yo les estoy diciendo ¿No? Sí, profesor Entonces aquí ya vemos que son Justo estas rectas Que acabo de decir Entonces Visto en estos términos El problema de una canción diferencial Ordinario En una dimensión nada más Pues ya es un problema A mi punto de vista Mucho más Bonito Y aunque no pueda encontrar yo La solución Es decir Ah, si Y de X es Coseno de X Más favorito Más favorito de X Lo que sea O sea Hasta lo puedo ver Y hasta me puedo imaginar Cómo se comportan las soluciones Vamos a ver Acá Voy a poner otro Campo muy importante Y de X Y por 1 menos Y ¿Esto cómo se ve aquí? Pues central Lo primero que vemos Es que no depende de X Entonces Lo tengo como que mira Esto por ejemplo Si me fijo en esta En Y igual a 0 La pendiente es 0 Luego aquí por Y igual a 1 La pendiente también es 0 Y aquí en medio Cómo es Positivo 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 En medio Positivo 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 De hecho ahí es el máximo Entonces va creciendo Y lo voy a ver como es Siempre negativo Y ahora Lo que aquí Esto es lo que me gusta Lo que quiera Nada más decir No depende de X Aquí tiene un significado Que métrico Pues mucho más Que es Tiene simestría En esta dirección Entonces ¿Cómo genera el campo? Ya en todo punto Este que es el espacio Fase extendido Nada más Tiene otra vez que me arrastro las mismas ¿No? Como no se ha visto Y está así en todo En todo punto Y entonces aquí Aunque todavía Digamos aquí ya saben Que para resolver esto Hay que hacer una integral Ahí Reacciones parciales Tal vez algo así Antes de eso Yo ya puedo ver El comportamiento De los sistemas Que crecen Que se operan aquí Y aquí simplemente Dejen Un seco empiece Y ya Y acabo Entonces bueno Todo esto fue el repaso De ecuaciones diferenciales Ordinarias En una dimensión Y ya Y lo que yo le digo Que me gustan Entonces es que rescatamos El hecho Pues que sea un problema Genético ¿No? Y ahora Esto se puede generalizar En dos dimensiones Digo en dos sentidos ¿No? Uno es pensar aquí Que estoy en más dimensiones Pero también hay otro problema Que le gusta mucho Frank Que es pensar Estos en vez de que fueran Rectas Que sean De cualquier dimensión ¿No? A lo mejor Una familia de planos O una familia de hiperplanos En general ¿No? Y existe una superficie De esa misma dimensión Que siempre sea La gente De esa misma Eso lo vamos a discutir ahora Pero antes de irnos con eso Les voy a plantear Otro problema Aquí ya Les digo esto Y si se los digo muy seguro Me creyeron que ya acabamos Pero La verdad es que no Antes de salirnos De las opciones diferenciales Ordinarias En una dimensión De las más sencillas Les voy a plantear Este problema La derivada cuadrada Y con X ¿Cuál es la diferencia Con la anterior? Algo más A ver si Digamos que ya La vamos a resolver ¿Cómo la resolver? A ver Raíz ¿No? Ah Vienes de X Igual A raíz de X ¿No? ¿Está bien? ¿Qué falta ahí? Aquí nos metemos En un problema ¿No? ¿Por qué hay otra manera De despejar esto? Y ahora Los términos geométricos Que acabo de borrar Pues ya se me ha hecho Perder el asunto Porque entonces Ahí en el espacio Fase extendido Quede dibujado El de raíz de X O el de menos raíz de X En términos operacionales No está tan Tan difícil ¿No? ¿Cuál sería la solución? Esta Esta tiene La otra simetría ¿No? Esta la tenía así Esta tiene la simetría vertical Porque no depende de ella Y aquí se utiliza La fórmula más Sencilla para resolver Eucaciones Que es la más integral Entonces Es P Dos tercios De X A la tres Menos Más C Pero entonces ¿Qué dibujo hago? Que dibujo hago en el espacio Está complicado Y aquí fue nada más el cuadrado ¿Cómo reaccionaría Si nos pongo Una de este tipo? Esa Ya así Despejarla Ya olvídense ¿No? Entonces En términos de A ver Existen Esa A ver Ni siquiera Tenemos que resolver Y imaginamos Cómo se ven Las soluciones ¿No? O sea En con qué Forma del mismo Geométrico Podríamos atacar Estas Aunque ya Sin necesidad Resolverlas Ya nos imaginamos Por dónde van Aquí todavía nos Armamos un poco Que podemos decir Ah pues Este campo O este campo Y de hecho Vean ¿Qué va a pasar? Olvídense tantito Del más C Y el M Está cuadrado ¿Qué les pide? ¿Y el cuadrado? Algo así como igual A X cuba Esto ya Se han topado Con este Cucionante Es así Muy muy importante Porque es Digamos que Hay módulos Difermorfismos O lo que sea Entonces este Pico Así como el pico Si quieren ver Algo que no cae Bonito con el día Que es un pico Puede ser ese pico Y Entonces si se fijan Este pico De este lado Está satisfaciendo Una de estas Y del otro lado Está satisfaciendo Otra Entonces si escojo Uno nada más No recupero Una solución Que sea el pico Entonces como que Estamos en ese problema Que cuando queda así Ya no sabemos Cómo Entonces Hay que ser A cómo vuelvo a dar Una interpretación Geométrica Que me recupere Estas ecuaciones También Que aquí ya las perdí ¿Sí? Todo es claro Esta se llama Ecuación Diferencial Implícita En ordinaria Primera O sea Implícita Entonces ¿Cómo expreso Una ecuación Diferencial Implícita? Aquí más o menos Buena cualidad de Mateo Es como que También le estoy haciendo Algo de la derivada ¿No? Entonces a ver Y les digo Imagínense que tengo Una función Que depende de tres cosas XY Y P Estoy buscando algo Que siempre Sea igual a cero Y digo Bueno Lo único que le voy a pedir Es que P Sea igual A la derivada De Y A respecto de X Entonces Por ejemplo En este caso ¿Cuál sería La pi? Bueno ¿Qué sería? Pues la derivada De Y A respecto de X A cuadrado Menos X Ah sí Pero aquí lo estoy poniendo El término de P P cuadrado Menos X P cuadrado Menos X Igual a cero Y digo Que una función Y de X Es solución ¿Sí? Para toda X Se nos parece esto ¿No? ¿Sí? Pero entonces aquí ya Como otra vez ya se puso Feo el asunto ¿No? Ya perdimos el dibujo Ya es así como Todo Pues agarras La buscas Y si la encuentras O sea Pero entonces Hay que ser un poco Más ingeniosos Y es por lo que Estamos en el curso De formas Esta expresión P igual a De Y en de X O sea En cálculo uno Dice No O sea Esto es Derivada ¿No? No es ninguna Fracción No es nada Pero ya que llegas A un curso De formas Dice No ¿Cuál? Sí O sea Estos dos aspectos Son independientes ¿No? Esto lo puedo Rescribir así De Y Igual a P de X Como a veces Lo haces en cálculo Integral Porque si no basta de X Nada más está ahí Indicando Lo que pasa Si se los describo así ¿Qué les estoy pidiendo? Les voy a definir Una unoforma diferencial De Y Menos P de X Esta condición Es el cero De una unoforma Ahora uno noforma Pues tiene que estar En algún espacio ¿No? De alguna variedad O algo así ¿Qué variedad? Es lo que hay que ver Aquí está sencillo Aquí es un espacio Que justo sus coordenadas Son X, Y y P Y no se los voy a definir Así nada más Como R3 Sino Como un objeto Que bueno digamos En el fondo es R3 Pero lo vamos a llamar Esta cosa Que no busque La traducción Al español Porque es el espacio De Y De las funciones De R&R Que va a ser ¿Cómo lo construyes? Pues te agarras un punto Si te fijas En las funciones Que van de R&R Y el espacio Este es dado Un punto aquí En la siguiente Coordenada Vas a tener Todos los posibles Valores Que puede A donde puede enviar Este punto A este otro espacio Que pues es otra vez Todo R Y en la siguiente Todos los posibles Valores de la derivada Te lo vamos a poner P Y ya Que por eso Nos da R3 Todos los posibles De R y la derivada Que posibles valores Pueden tener Es en un punto Al final Nos queda Justo este espacio De tres dimensiones Con estas tres coordenadas Al cual Le estoy dando Esta Una forma Y que estoy pidiendo Que saca cero Entonces a ver El cero De esta Uno forma Que va a generar El índice Este dibujo A ver Uno Uno forma Acá Tal vez está definido Para cada espacio Tangente Vamos a ver Aquí un puntito Y el espacio Tangente aquí De esta variedad Es otro espacio Y el uno forma Va a hacer Una función lineal En ese espacio Y al pedir El cero Me estoy fijando Como en el núcleo O me estoy fijando En el núcleo ¿Qué me va a dibujar aquí? A ver Piénsenlo Es un espacio A ver Más fácil El espacio tangente Es un espacio De tres dimensiones Y le estoy poniendo Una condición Usualmente ¿Qué le pasa Cuando a tres dimensiones Le pones una condición? Se colapsa una ¿No? Se me debe quedar Dos dimensiones ¿Qué me va a quedar? Un plano Esto no forma El pedir el cero De esa una forma Me va a generar Una familia Una familia De planos Aquí ¿Si lo ven? O sea Por ejemplo Vamos a poner El caso Más sencillo Para P Igual a cero ¿Cuánto vale? ¿Qué vectores hacen? A alfa Cero Todos los de Dey Igual a cero ¿Si lo ven? O sea P igual a cero Es aquí Entonces en cada punto En este espacio Lo olvido Aquí En este puntito ¿Cómo se ve ese? Es todos los que No cambian lleno Entonces es un hiperplano Aquí Tangente De la variedad No lo podemos ver Porque está todo encimado Pero es Un hiperplano Tangente De la variedad Aquí Paralelo Al 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 Xp ¿No? Porque Dey Igual a cero Ahora aquí Para P igual a cero Solo para P igual a cero Alfa Solamente es de Y ¿No? Y les estoy pidiendo Que sea igual a cero Entonces todos los Vectores que salen De este punto Los únicos Que satisfacen esto Pues son los que no tienen Proyección ¿Si lo veo? Y entonces esta Me crea una familia De plantos Que así Pondría bien más Al fuego Porque Efraín Ya se las ha Mostrado O se las ha preguntado En una tarea O algo así ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa cuando Barrio creen? Entonces Otra Están como Igual a la altura ¿No? O sea A ver Es P En método P Todas son Paralelos A este Tanto ¿Y si me subo A P Igual a 1 Por ejemplo? Igual ¿Es paralelo a este O como es? Ahí la La unoforma Para E Igual a 1 ¿Cómo se escribe? De y Menos de x Igual a 0 Entonces van a ser Unos que vienen A ver Digamos Son planos Como que Si los proyecto A yx Tienen pendiente 1 Estoy diciendo De y Igual a de x Entonces aquí hay una familia De planos Que ya No estoy A ver si Como que viene así Pero digamos Que si proyectan aquí Esta rayita Tiene pendiente 1 Y van como Entonces van rotando ¿No? El otro Para P Igual a 10 Son los que Tienen pendiente 10 ¿No? Si Para P Y para P Negativa Van a roto Entonces es Como que Se están intentando Pegar a este ¿No? Al P Y Entonces Cuando se va Haciendo pegan Se pegan ahí Pasan el cerebro Para aquí Y luego se van a roto Esto es una familia De planos En esta variedad Es el espacio De Unos yentes Entonces Nada más Por escribir esto Así como Algoráicamente Si hago una manipulación Y me lo quiero imaginar así De repente A este espacio Le doy toda una familia De planos ¿Si? ¿Te lo recuerdo? Es que van a ser los kernels ¿No? Ajá Los kernels De esta un form Pero si le quieren poner Roja Le podemos poner En una forma de contacto Pero bueno El caso es que salen Nada más de Esta expresión Manipular Y ya que salen ¿Si? ¿Todos claros? Entonces de repente Es lo que pasa Pero voy a intentar Hacer Con esta A ver Ya justo Ahora voy a poner Esto ¿No? Entonces estamos diciendo Pero vamos a fijarnos En esto Con esta función Si ya sabemos Donde está definida ¿No? Esta pide x y f Es una función De esta cosa Los reales Y además Le estoy pidiendo Que tenga esta Como forma de contacto ¿Si? Entonces a ver De nuevo Volvamos a nuestro ejemplo Voy a dibujarles aquí Más rendote Y X P Y ahora a ver Otra pregunta Ah yo solo A ver aquí Esto tampoco No es la función Si no más También es una condición ¿No? Entonces para fijar ideas Pensemos que Esta phi Es la que acabamos de borrar Pedir el cero De esa función En esta variedad ¿Qué me genera? Ahora si les digo A ver O sea primero Pedir el cero De una función O pedir Le estoy pidiendo La superficie de nivel ¿No? Es decir Esta función En qué punto Es del dominio Toda esta cosa Es del dominio No estoy dibujando En otro dominio ¿Dónde se hace cero? Y me va a dar Como dice En el cero De una parábola ¿No? ¿Qué parábola? La x igual a p cuadrada Entonces va a ser algo así Voy a dejarla aquí Más o menos De más grande Si ven Aquí hay como una parábola En el plano xp Y como no está mencionado Y significa que La superficie de nivel Va a ser el cilindro De esta cosa Entonces solo lo arrastro En el eje y ¿No? Yo llego hasta aquí Simplemente tengo Si lo ven Si lo ven Es el cilindro Esa prueba Aquí viene bastante ¿Sí? Por aquí también ¿Sí? Y ahora Entonces Digamos que mi solución Le estoy pidiendo dos cosas Uno Que esté en esta parábola Y dos Que satisfaga Que la uniforma esta Se haga cero Ahora esto va Como sobre el otro Están atentos Como que necesito hablar De una curva aquí ¿De qué curva? Voy a hacer Algo aquí Que se llaman Las onográficas Las onográficas En este espacio Simplemente te agarras Cualquier función De R en R Y te fijas en esto X F de X F de X Bueno aquí estoy diciendo Cualquier función Espero que se entienda Funciones diferenciadas Con las condiciones necesarias Para que esto Vamos a ver Entonces ¿Cómo se ve Una onográfica? Por ejemplo De X cuadrado ¿Cómo se ve X? En cada punto A ver F prima de X F de X F de X Sería la X X cuadrada 2X Sería la onográfica Entonces Aquí como que La proyección aquí Tiene que ser la parábola Pero ahora no van las dos No van Igual Una se va hacia abajo Porque en los negativos Trae derivada negativa Y en los positivos Trae derivada La posición Entonces Como que viene de aquí abajo Pasa por el cero Ah no perdón Viene de aquí abajo Pasa por el cero Luego sube el cero Tampoco difícil dibujar Pero simplemente O sea aquí en el En X igual a menos 1 El punto es el Menos 1 1 Menos 2 Bueno que está Acá atrás O vamos a hacer Y otra cosa A ver Necesito que utilice En su imaginación ¿Cómo va la onográfica Con La estructura de contacto? O sea con esta familia de planos Siempre va tan agencia La onográfica va cumpliendo Que va tan gente A esa familia de planos Siempre Para cualquier O sea porque justo Así es como O sea por eso Lo definimos así ¿No? Porque Que se satisfaga esto Significa Que la derivada De la función Es igual a P O sea es lo que Estábamos pidiendo Entonces Cualquier onográfica Va con la familia de planos De hecho esto Les da una manera De definir esta familia También Agarran celestes Sin pedir La onoforma Y digan A ver Tómate todas las onográficas Y en todos puntos Tómate todas las Rectas tangentes De las onográficas Y unen las en el espacio tangente Y tómate la cerradura ¿No? La cerradura de todas esas Y ya te va a generar La misma familia ¿Sí? Pero bueno Ahora volvamos aquí A nuestro otro ¿No? Entonces Rona La solución De mi ecuación Va a ser Unen las onográficas Que es una curva aquí Entonces Esa curva Necesita satisfacer Dos cosas Uno Que satisfaga La estructura De contacto Que bueno Eso ya Se acabó De montar Que se iba a hacer Y la otra es Que se quede En esta curva de nivel ¿Cómo digo Que se quede En esta curva de nivel? Pues interceptándolas ¿No? Interceptándolas ¿No? Se quiera una onográfica Que a la vez Cumpla esto Ya sé Pero la verdad Es que siempre Viva aquí Que vive en esta curva de nivel Para una curva Como digo Es en términos De formas diferenciales A ver ¿Dónde está? ¿Conocen esta Unoforma? Cabe entrecabar En este dibujo ¿Cómo se vería Esa unoforma? Los cerros De sumoforma ¿Cómo se verían? Son todos los planos Tangentes A esta superficie En nivel ¿No? Porque le estoy diciendo Si estás en un punto Aquí Y vas Si te tomas Este vector tangente Y le aplicas Tu unoforma Me da cero Es porque me queda En la función ¿Sí? 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 Esta es la Unaforma gradiente ¿No? Y que sea cero Significa Que el vector Tangente A toda la variedad En este punto Va en una dirección En la cual La función No cambia Entonces me estoy buscando Una curva Bueno Por delante Entonces aquí Se me van a generar Toda una familia De planos Tangentes A esta Superficie ¿No? De nivel Y a la vez Tengo otra estructura De planos tangentes Que también Nuevamente Como están definidas En todo punto De mi variedad Van a pasar Por este punto ¿No? Aquí también hay Otro plano tangente De la estructura De contacto ¿Sí? Entonces en este Espacio tangente A este punto Que digamos Está dentro De la superficie Inigral que me interesa Hay dos Planos En el espacio tangente Uno Que me da Esta 1 forma Y el otro Que me da El 0 1 Uno que es el 0 De esta 1 forma Y el otro que es el 0 De esta otra 1 forma Y la intersección De los dos planos Que da Una recta Entonces aquí La intersección De estos dos En R3 En R3 Claro Sí, ya sí Ahorita vamos a ver La intersección De estos dos Me da aquí una recta Entonces me da Una dirección En la cual Se llama La dirección característica En la cual Si yo empiezo Y me muevo aquí Voy a estar Satisfaciendo Mis dos condiciones Entonces imaginen Que empiezo aquí Me muevo tantito En esta dirección Voy a llegar A otro punto Que uno satisface Esta condición Y esta condición Y ahí va Por otra dirección Característica Me muevo tantito Y me muevo Moviendo por la dirección Característica Y voy a ir Resolviendo esta ecuación Entonces Estas dos cosas Me dan una familia De direcciones Sobre esta superficie Entonces ya Finalmente Recuperamos un dibujo Para una ecuación Diferencial Implícita Entonces Yo no sé Si se despeja Si no se despeja Pero la ecuación Diferencial implícita La puedo escribir De este modo De este modo Me da una superficie En este espacio De tres dimensiones Y luego Hago la intersección Entre la homoforma Gradiente Igualdad a cero Y la homoforma De contacto Y eso me da Una familia De direcciones Sobre la superficie Y la solución De mi ecuación Diferencial Van a ser Las curvas Que sobre esta superficie Van satisfaciendo Esa Familia de direcciones Si lo ven La verdad es que Mi mujer aquí Está muy difícil No voy a Intentado solo No lo dibujo No sé bien Entonces es más Imaginación Si lo ven Me ven como ya Entonces ya quedó Un dibujo Para la ecuación Diferencial Pero Y también Ya nos quitamos Como O sea que ya dentro De este Digamos Formalismo Ya también sale Como fácil De eso de interpretar Donde está ¿No? O que valor O sea Como empieza Es una ecuación Diferencial O sea ya cuando Lo voy a resolver Necesita una condición Inicial ¿No? X0 Y 0 Pero ahora En este caso Además tengo que Ver para este punto Que es una recta Aquí Donde cruza Esta superficie ¿No? Puede ser Uno Uno Si es de las Por aquí Pueden ser varios Tengo que escoger El valor inicial De la Digo La que quiero Pero ya es algo Mucho más claro ¿No? O sea si ya es En la intersección Pueden ser muchas Puede ser una sola Puede ser una cantidad Infinita Pero ya como que Al final Está claro Todo Y ahí voy a partir Y bueno Pasan unas cosas Interesantes Cuando nos acercamos Aquí Y De hecho Hay un tema Muy bonito Que con ciertas Condiciones Todos Las ecuaciones Diferenciales Implícitas Son equivalentes A esta Ahí en una Bicindad Obviamente Hay otras Que no Pero también Hacen equivalentes A otra cosa Pero A ver Otro detalle Ah bueno No 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 En métodos Operacionales Hay dos maneras De atacar Esto A mí También me interesa Yo soy físico No A mí Me interesa A ver La ecuación Y resolverla Sin ofender A nadie Entonces Tengo Esa Entonces Vamos a aplicar Esto Entonces Necesito La diferencial De esta Función Dos B Igual a De X Y De Y Igual a De X Entonces Agarro Y sustituyo Espejo aquí De X Igual a De Y Entre P Pongo aquí Me queda Dos B Cuadrada Igual a De X Por D Por B Por B Igual a De Y Esto lo integro Y me da Dos tercios De P Al cubo Igual a Y más Y Entonces En estas Coordinadas La solución Es Y Igual a P Cúbica Entonces Si pongo Aquí Atrás O sea Lo que Dicen Es que Aquí Se ve Como Y Igual a P Cúbica Van a Hacer Unas curvas De este Estilo ¿No? Este es en el plano YP Ahora Estas las proyectos De la superficie ¿No? Porque Satisfacción ¿No? Dan algo ahí Y ahora Cuando las proyectos De la superficie A donde me Interesa Que es en el espacio YX Que es donde Están las soluciones Se va a ver Algo así ¿No? Son los picos Estos Puedo agarrar Resolverlo En las coordenadas YP Integrar las coordenadas YP Pues Esto sigue siendo De suerte ¿No? Porque lo pude Integrar Y ahora Otra cosa Que a mi Cuando lo leí A mi no soportó Un montón Puedo replantear Esto otra vez En términos Más específicos Y decir A ver Yo quiero resolver Una curva Que pase por esta Familia de direcciones ¿Cuál? Esta De pi Que a ver Si conocen esta notación Por la derivada La derivada de pi Con respecto a de X La derivada parcial De X Menos Y De Y Así P De P Igual a 0 Lo que estoy pidiendo Y además Estoy pidiendo Menos P De X Más De Y Igual a 0 Se los acomoda El círculo Se lo acabo Entonces Estoy pidiendo Estas dos condiciones Ahora ¿Cuál es otra manera? A ver si alguien les da Van caminando así Y alguien les da Una familia de direcciones Dicen No, se ahora encuentran Una curva Que se desfaga Su familia de direcciones ¿Cómo lo harían? Pues A ver si Escogen un vector De cada dirección Entonces Ahora ya tienen Una familia De vectores Ya tienen un campo vectorial Y lo resuelven Como ecuación diferencial Ordinaria Autónoma Entonces Y esto es lo que Me sorprendió Entonces quiero A ver aquí Hay una dirección Característica ¿No? Están la intersección De estos dos planos Y aquí hay un vector Que va en alguna De las dos direcciones No me interesa Cuál Yo puedo coger Cuál ¿Cómo encuentro Las coordenadas De este vector? Que ya Es ahí un vector Un vector O sea Un vector A ver esto Ya es así Que me tiene analítica Tengo dos planos Dados por estas Dos ecuaciones Un vector Que sea En R3 Rependicular A esos dos Bueno Ya les estoy diciendo El resultado Tengo dos planos Dados por estas ecuaciones ¿Cómo encuentro Un vector Que está en la intersección? Si esta fuera Una ecuación Como de este estilo Se lo estoy dando Como de este estilo ¿No? No es que X Es de X De Y De B Y U Es de Y Pero al final Estamos al mismo Y el vector En R3 Quiere ser Autogonada A U y A B Para que satisfaga Simultáneamente Esta ecuación Y esta ecuación Es el famosísimo Producto cruz Entonces a ver Saquemos las fórmulas Estas Nada más Con el producto cruz De este vector Con este vector Que es uno Y es uno Entonces a ver Y estas Van a ser las coordenadas A su vez De X punto De punto De punto Y de punto Van a ver De punto De punto Punto Aquí que va a ser Va a ser Una derivada Con respecto De alguna variable Bueno Como dentro De un parámetro Que lo voy a meter Para resolver Esta ecuación Y luego Ya nada más Descubre Con función de X Y ya cabe Entonces a ver Aquí ¿Qué va? ¿Se acuerdan? Este por este Menos este por este No sé si queda Menos F y P Y aquí va Este por este Menos este por este Queda menos F y P Y aquí va Y aquí va Y aquí va Este por este Me quedó Menos F y P Menos F y P Ah no F y P Menos F y P Menos F y P Miren Quiero que vean esto Que es Esto es una ecuación Diferencial Autónoma En esta Vuelta Estas ya son Mucho más conocidas Y se desplazan Todo Entonces es interesante O sea una ecuación Diferencial implícita Que a lo mejor Cuando decían No pues esto nunca Lo voy a poder Despejar Y nada Pero lo voy a expresar Como una ecuación Diferencial Autónoma En esta variedad Obviamente con el costo De Que es un problema De más Diferencial ¿Ce? Y ahora a ver Imagínense Que esta función Y X Y Y No dependiera De Y Se va a este término ¿No? En este caso En particular Se va a este término Y estas ecuaciones Quedarían X punto Igual a F y P Voy a poner Este aquí arriba Me incluso De punto Igual a F y P Y punto Igual a F y P Y estas ¿Qué ecuaciones son? Bien A ver ya Como ya va a ser La obra Ya cambiamos De seminario Estas son las ecuaciones De Hamilton De la mecánica clásica Entonces en mecánica clásica ¿Cómo se cambia esto? Esta pi Corresponde A la La F Hamiltoniana La Y Es la acción La X y la P Se quedan igual Y esta variable Que me invierte Es Es un tercer entiendo Y esta ecuación En mecánica clásica Es la ecuación De Hamilton Y Jacob Entonces salió Ahora así Solita la sección De Hamilton Porque obviamente Todo está Relacional ¿No? Bueno Ahora recapitulando O sea Si yo quisiera Resolver esto Así Raramente Tengo una ecuación Así horrible Y la quiero resolver Pues hago esto Y esto ya lo resuelvo Con la computadora Y De los datos Me tomo nada más Los Y con I Y ahí tengo la resolución Entonces esto me gusta Porque está De una manera Sencilla De resolver una ecuación En plis Está muy complicado Entonces ya Los algoritmos Para resolver Autónomas Están Súper fáciles ¿No? Y además Hasta puedo ir monitoreando El valor de Fee Para ver que se quede En cierta de ese ¿No? Entonces a ver Si va a buscar La realidad Ahora a ver Para que Bueno Mi plan es hacer De dos horas Espero que todos Se quieran quedar Para dejarlos picados ¿Qué onda? A ver No ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? No ¿Cuál es la derivada exterior de estar? Que conteste Lo que ya se va ¿Qué onda? ¿Cuál qué? ¿Cuál es la derivada exterior de estar? Esa es una pregunta profunda Esa es la Esa es la De Y Menos B de X Puede ir a la exterior de eso Sí Y aquí esto está Aperciben que me da Menos Derivada de este D Cuña de X Y esto simplemente me da De X De X Si me tomo la restricción De esta A uno de estos espacios De la estructura de contacto ¿Qué tipo de dos formas es? Antisimétrica O delineal Y este es el Para un espacio de dos dimensiones Así como la canónica Es una dos formas simplética Bueno, no sé si ya has platicado Pero el caso es que esto es una forma simplética Entonces así ¡Pum! El espacio ese de contacto que les puse Resulta que en cada plano de estructura de contacto Tiene una forma simplética Tiene una estructura simplética Que no es nada trivial Entonces aquí va a entrar Es aquí porque La geometría de contacto Es como un análogo De la geometría simplética Pero para dimensión y par Y bueno Eso les quiero seguir tratando Después de un descanso ¿Después qué? De un descanso Ok Es una ecuación La ecuación de Hamilton Jacobi Es la ecuación diferencial implícita Es cuando Tus variables Cuando la ecuación diferencial No depende de la función en sí Solo de la variable Y de la derivada Y de la relación Y no solo de la mecánica Pero también es lógica Por ejemplo Una ecuación de De este estilo Así como Voy a ver con velocidad ¿No? Como los rayos Y también pueden ser Resuelven como trazado De P Entonces para nosotros Entonces es que Las ecuaciones de la mecánica Se pueden ver como Una ecuación de este estilo Implícita Implícita Por eso a la hora De aplicar El reformatismo Esta P Bajo Esto Esto es Esto es mecánica Esto es mecánico Entonces en el X punto B punto Digamos como que Tienen que salir Forzosamente Y que sea el caso Justo nada más Lo que le estoy quitando Aquí es Y Entonces se me va a estar parcial Y justo me quedan Los X Y yo lo agarré El bañoso Para eso Lo calculamos Lo va a cambiar el signo Para que me quede No, pero aquí también Le podría meter un factor Y no tendría Para ser el tiempo Pero digamos que Si lo agarro adecuadamente Justo me salen Las opciones Que también Sabiendo la mecánica ¿Y qué estructura De contacto Agarraste ahí La del principio? Si, la estructura De contacto La agarré igual Lo que agarré El mañoso Fue El vector Que me escogí En esta inversión Y además aquí O sea, esto sería válido También Si lo multiplico Un factor Y también Si resuelvo esa ecuación Me siguen saliendo Los pruebas Que satisfacen La tomé El factor Que más no convenía Que el factor Pero O sea que todo esto Corresponde a un flujo Adecuadamente escogido Que Que integre El campo de direcciones Que resultaba De la intersección Del estupe de contacto Con Los planos tangentes Si Ajá Entonces habrá Antes de decir El libro Con el contacto ¿Se lo puede traer Estas formas? A ver Hable un resumen De tres minutos A Felipe Que acaba de llegar Ah bueno Sin cabula Es que Felipe Nomás viene El de mecánica Casi no viene Eso sí Eso sí es cabula Pero para que Pero para que vea Que lo consentimos Un resumen De Entonces resumen Para todos No se sientan 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 A ver Entonces estamos Resolviendo El problema De Diferenciales Diferenciadas ordinarias Pero implícitas Es decir Por decirlo De algún modo Donde la derivada No está despejada Y eso Y eso nos sacaron Rolá Muy fuerte En términos De interpretación Geométrica Porque entonces No hay un único Campo vectorial Que dibujar Digo no un único Campo direccional Que dibujar Y rápidamente Aquí podría salir Reis de X O menos Reis de X Entonces aquí Lo que Le dimos Una búsqueda De Ver esto Con una interpretación Geométrica Donde ya no quede Cabo suelto Entonces Si pienso Que mi Ecuación Tu vas a decir Bueno Mi ecuación Diferencial implícita La va a ver Como El cero De una función Que está definida En un espacio Que acá coordenada Es la variable La función Y la derivada Y entonces Esto Va a ser El cero La ecuación Es El cero Es la función Y las soluciones Son gráficas O funciones De RMR Que se pagan Esta ecuación Para poder Entonces Así como Muy Algebraico Pero digamos En términos De dibujo Era muy interesante Y es que Obviamente A las soluciones Yo les voy a pedir Que el P Sea la derivada Y al respecto De X Pero es en términos De función De Formas diferenciales Es como pedirle Que la solución En cada espacio En cada espacio tangente Sea el cero De esta Uno forma De Y Menos De X Lo bonito Es que si Bueno A ver Pero Vendemos De la solución De la solución Tengo a ver Cómo se ve El conjunto De ceros De una forma Es una familia De planos En esta 3 variedad La X y P Todo está muy fácil Tengo aquí la X y P La familia de ceros De esta De esta forma Simplemente Es una familia De planos Que en el Nivel Vengo al acero En las subrediciones Justo la 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 derivada Conforme Subo P Esto Vamos Aquilando Y acá Esto va Así Me da Una derivada Positiva De Y Con respecto A X Y al revés Hacia abajo Entonces Esto es toda Una familia De planos Y cuando Digo Ah Esta condición Esta función Lo estoy fijando En la curva Aniversal Que en el Caso De este estado También hay Fies Como El cilindro De una Parábola ¿No? ¿Sí? Y entonces Las soluciones Tienen que ser Un grupo Sobre Esta curva Aniversal Que Satisface ¿Qué? Un punto En este punto Hay En el Supuesto Tangente Hay dos Familias De planos En este momento Uno La que me da Esta estructura De contacto Que me va a asegurar O sea Cualquier curva Que pase Por ahí O sea Te pase Que la proyección Sube Y la otra condición Es que no se salga De la superficie Es decir Que esta una forma También es de cero Esta familia De planos Es la familia De planos Tan centenida De planos Tan centenida Esto es Genétricamente Como es Así Si nos olvidamos De 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 la ecuación Lo podemos Recomar A ver Yo te doy Esta curva De nivel Es una Superficie Una subvariedad Te doy Dos familias De planos En cada punto Uno El dado Por esta Una forma Que es El campo De una forma De una forma De una forma De una forma Que no se Aquí va a ser Este Y otro El dado Por esta Una forma Que es Los 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 planos Tangenes Y esta Aquí La intersección De dos planos En una red Tres Me da una recta Y eso Me da Un campo De direcciones Sobre La variedad Entonces Resolver La ejecución Diferencial Implícita Es Tengo Todo un campo De direcciones Sobre la variedad Que encuentro Entre curvas Que vayan Sobre Esa Varita Porque Las soluciones De esta Econciencia Quiero Que sean De esta Forma Y O Y Y Y Y Y Y Y Ya que Lo Alucinamos Todo Aquí Arriba Lo Puedo Convertir En Una De Diferencial Ordinaria Autónoma Ya no En el Espacio Original Y Sino En Toda La Tres Variedad De X Y 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 En Y Y En Terminos Prácticos Probablemente Eso puede Hacer Pero Si es La única Manera De Hacerlo Numéricamente Se puede Hacerlo Porque Aquí hay que Derivar ¿No? Oxal Me Feo Derivar Por No Se va Derivar Si No Va Y Y Ya Y ya lo que quiero Es que vamos como A ver el último comentario Respecto a la decena que habías mencionado Ahí se haría así la sabanita Ah, o sea Es que entonces aquí ya Con que la superficie de nivel Sea bien comportada Pues ya Se ve como si va a salir Hay ahí unos casos que que pasa Si este Coincide con la otra Ya la intersección se colapsa O sea, hay unos casos especiales No es mi intención irte a discutirlos Eso ya es más común de la teoría O sea, para resolverlos Y singularidades Y como singularidades regulares Y singularidades todavía más singulares O sea, en los nombres de estos Este Pero sí, o sea, ya con que aquí Se dibuje algo, aunque Pase varias veces encima Y tenga varias imágenes Derivadas Pues ya no O sea, y además localmente Si ya tenemos un Un campo bien definido Y digamos Aquí en esta superficie Siempre se va a ver bien Casi siempre Y no hay muchos problemas Ya porque tengo mi campo de direcciones Que es lo que me permite Este campo de direcciones Lo paso Muy bien Entonces ahora ¿Cómo pasamos esto? A más Dimensiones ¿En qué? ¿En cómo depende la y de x? Aquí les dije No, estamos estudiando C diferenciales ordinarias Entonces las ordinarias Tengo un número En algún espacio Que depende de un parámetro Y es como su nombre En las No sé si puedo borrar A ver, ¿puedo copiar este sistema aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si puedo borrar este sistema en el campo ¿Qué otro tipo de direcciones tengo? En vez de preguntarme por más Dimensiones como lo digamos en el Espacio-fácil Pensemos en una y Que dependa De dos variables Entonces lo que les estoy preguntando Es una Ecuación Diferencial parcial Una ecuación Una ecuación Diferencial parcial Que por ejemplo A ver Si pregunta Esa sería una ecuación Diferencial parcial Ahora lo que tiene Lo que le voy a pedir Es que sea De primer orden O sea, ahorita ya no me voy a fijar En las que tienen derivadas parciales De orden superior O sea, solo van a estar A ver, esta se ve Inofensiva ¿Cómo son las soluciones? Pongo este ejemplo Para que vean la libertad Que tienen las ecuaciones Diferenciales parciales A comparación De las Ordinales A ver Lo voy a describir Esto así Si Espera Lo voy a describir Esto así Si Entonces ¿Qué me está diciendo? Que la A ver Lo voy a poner aquí El dominio de esta cosa Me está diciendo Que el gradiente Es como Con respecto De uno Me lo suma Bueno, a ver Lo voy a poner aquí ¿Cuál es la dirección Uno menos uno? No se está, ¿no? ¿Sí? Y el gradiente Es ortogonal, ¿no? Vamos a el gradiente Así Entonces cualquier función Que sólo creas Que en esta dirección Va a ser solución En esta dirección Finchal Lo que otra cosa De otra manera De verlo Es que Si yo doy El flujo dado Por esta dirección El valor de Y no se muere Entonces Toda función Que sus curvas de nivel Sean estas Va a ser solución Va a ser solución De esta dirección Porque su gradiente Siempre va a apuntar Para acá Tiene que ser ortogonal Entonces puede ser Un plano Pueden ser unos planos Que siendo así Con estas curvas de nivel Pueden crecer Especialmente Puede ser seno Puede ser lo que sea Pero mientras La gráfica tenga Digamos esta simetría Va a ser solución Entonces Para que me refiero Ahora De repente ya tienes Optimidad Pero aquí es con Lo que se va a relacionar Lo que vamos a ver ahorita Lo que me permitió Encontrar estas soluciones Es este flujo Dado por el uno menos uno Es un flujo constante Y yo resuelvo Ese flujo Y me tomo ahí Y voy a estar Moviéndome sobre Las curvas de nivel De la solución Por aquí esta Salió en ese Porque le indian Ahora ¿Cómo hacemos Es un poco más general? Resulta que ese flujo Está relacionado con este ¿Y cómo hacemos Esa relación? Pues voy a decir Ah Pues cómo expreso Digamos algebraicamente Así la ecuación Diferencial Parcial De primer orden Más general ¿No? Aquí se lo escuchó bien Pero Digamos que yo quisiera No sé Como hace rato Volverme loco Y decir Ah pues a ver ¿Cuál será la función De esto Conseno De esta Más y Toda la x Es igual A parcial No sé Ni me voy a fijar Que se va a pensar ¿No? Pero Por decir ¿Cómo escribo eso Como algo que sea más Normal O que no esté nada más Como No sé A mí siempre me ha metido Es un poco de nervios Como poner las derivadas Ahí como variables ¿No? Que bueno Esto se hace muy difícil Pero A mí siempre me ha metido Así un poco ¿No? Entonces pienso Ah no Pues era una función En x1 X2 Y P1 P2 P2 Y aquí en este caso Sería esta función ¿No? P1 Seno Seno Está feo Pero ya no tenemos Programa Y esto nos va a dar Otra superficie Y nivel Aquí en este espacio Pero tiene 5 intervenciones ¿Qué espacio es este? Ah De nuevo ya lo habíamos visto Este espacio En donde está definida Es esto El espacio de jets En las funciones De R 2 a R Que otra vez ¿Cómo lo construyo? Pues es Tiene las coordenadas Del espacio Base Luego Pone todos los posibles Valores de la función O sea Como cruce Contra el dominio Y todos los posibles Valores de la derivada Parcial Primero aquí son Las derivadas parciales El primero Son dos También son dos grupos Tiene 5 dimensiones Ahora esto Si se dan cuenta Lo pueden generalizar A una cosa así Donde esto Son variedades Todos los posibles puntos De la variedad De la imagen Y los posibles Y las diferenciales Nuevamente ya Topológicamente Ya no va a ser tan sencillo Y una excepción Así Voy a fijarme bien En las coordenadas Y lo que sea Pero Sale Pero bueno El caso es que nada más Lo defino aquí ¿Y qué voy a hacer? Puede ser exactamente lo mismo O sea A ver La solución De mi ecuación diferencial Parcial ¿Qué tiene que satisfacer? O sea Dado una función así Voy a decir Ah Esta Y De R2 a R Es solución Si Para todo valor Satisface esto ¿Sí? Y me dijeron Esa es mi solución ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Estoy diciendo lo mismo Que dije hace rato? ¿Dónde voy a pedir qué? Que P1 Sea La parcial O no va a poner aquí Si la parcial De Y 1 Con los De Y Digo De Y ¿Sí? Pero ahí Ahora sí Estos no son 1 Formas Ahí Estos son parciales Pero a ver Lo voy a modificar aquí Digamos que le voy a poner X Con gorro Va a ser X1 X2 Lo que sea Y tengo un gorro Entonces aquí Vamos a poner Los gorritos Y en la Una forma ¿Cómo lo puedo hacer? Si pongo Un gorrito aquí Un gorrito aquí Y digo Que esta cosa Es Una suma Como en mecánica Exacto Entonces Lo que estoy pidiendo Es que Que la derivada Total de Y O sea PN Esto es la derivada Total Si lo he visto Si lo he visto O sea Definida así Otra vez La manoforma De contacto Hace que Si yo me tomo Un objeto ahí Si es tangente A ella Va a ser Que como que P Se comporte bien Con X O sea Que los valores sean Las del Que los valores De que Concierto Que los valores Si lo ven Entonces ahora Entonces ahora Ahora las homográficas Bueno ya no es un Homográfico O sea Como se llama O sea Ahora las gráficas Como se ven en este espacio O sea Mavarro No bueno Pero si estaría bien Que te quedes En dos variables Ah En dos variables No Bueno Pagar una función De R2R Y la pongo aquí Y ahora esto tiene Dos dimensiones Dos dimensiones No Si tiene uno El Y Digo Tiene uno Este tiene dos dimensiones Estas dos dimensiones Y uno aquí Y si yo Meto ahí La gráfica Si la encajo aquí De cuantas dimensiones Meto La análoga Esta Esta cosa Aquí X1 X2 Tienes una función real Antes te la definí En tres dimensiones Bueno aquí De hecho X1 X2 La parcial Depende de las dos Este objeto Aquí encajado Cuantas descripciones Esas ¿Cuantas variedades Estas dos dimensiones Esa es una Como superficie Que está aquí Esta de allá Va a tener Cinco dimensiones Y tiene dos Esto se relaciona Con unas cosas Que llaman Subvariedades De niña De hecho Son estas Que dice Vale Son exactamente Bueno En el caso Es que ahora Voy a estar Buscando Estos objetos De dos dimensiones Que sean Mi Solución Aquí En el espacio O sea El análogo A las A las curvas Que quedaban El análogo A las otras curvas Pero el análogo Al cilindro parabólico Ahí ¿Qué sería? A ver Vamos a llevar La analogía Este Ya va a depender De estar Aquí En este caso Para fijar ideas Este tiene dos dimensiones Este tiene dos dimensiones Entonces Están unas cinco dimensiones Y le estoy poniendo Una restricción Vamos a fijar Casi el mismo ¿No? Este es un hidro parabólico Entonces está ahí Esa superficie A nivel ¿No? Ahora este cilindro parabólico ¿Cuántas dimensiones tiene? Cuatro Pero en el punto Va a seguir teniendo Ahora Estas dos cosas Esta ya me va a definir No una familia De planos Pero de hiperplanos Igual En este caso ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto dimensiones tiene? ¿Sí? Sí Y Tengo otra vez Y le voy a pedir Que cuando se mueva ahí También se quede En la superficie A nivel ¿No? Entonces también Le voy a seguir pidiendo Entonces en ese término El problema es exactamente El mismo Entonces tengo aquí La intersección De estos dos De la estructura De contacto Que ya no se va a ver así Pero más o menos Y la intersección De La unoforma De De la unoforma Gradiente De los ceros De la unoforma Gradiente Entonces tengo lo mismo Una hipersperficie De cuatro dimensiones Que en cada punto Tiene estas dos familias De hiperplanos Y que estoy pidiendo Que se satisfagan En la intersección De los dos Y ahora aquí viene así La pregunta del millón Hace rato les dije Ah, aquí está La dirección característica Que es la intersección De estas dos familias A ver ¿Cuál va a ser La intersección Ahora? A ver Disculparando A ver A ver Si me acuerdo bien De la notición Digamos que Esta E Se la curva De nivel De nivel Que tiene dimensión Dos N Si la dimensión Total Es dos N Entonces En este punto De X Me estoy fijando En el que me da aquí El plano tangente Este plano tangente Es el tangente En X Ag Y el plano de la estructura De contacto En X Es decir El discelo De alfa Se va a llamar YX Si Entonces Esta cosa de aquí Va a ser YX Intersección De tangente Y esto ¿Qué va a ser? Esto va a ser La dirección característica Esto es lo que era Esta rectita aquí En el caso Donde esa N De igual a uno Este plano ¿Qué dimensión tiene? El cero del uno Es lo mismo A cerrarlo Después La tangente Tiene cinco dimensiones Dos en el más o cinco dimensiones Le pongo Me fijan En el núcleo De esta Una forma En cada punto Estoy colapsando Una dimensión También tiene dos N La intersección De los dos ¿Qué cambia? A lo mejor A lo mejor Dependo Se vuelve Dependo ¿No? Yo creo que ya Desde el otro Ya dependían ¿No? Si están así Si era uno Pero si se atrastaban Pero digamos Que en términos Genéricos La dimensión La dimensión De este objeto Va a ser dos N Menos uno Para fijar ideas Aquí esto sería Cuando N es dos Sería tres Y ahí es donde De repente Nos atoramos Porque ¿Cómo Resolvimos este problema Cuando N es igual a uno? Dicíamos Ah Esto me da una familia De direcciones Y tus familias De direcciones Es integral ¿No? Son las únicas Que se Me agarro Como les dije Me agarro Un vector en cada punto Y lo resuelvo Con mi ecuación Autónoma ¿No? Que eso sí Lo sé hacer Se los enseñaron En un excelente curso Estrullo Este ¿No? Entonces Si lo llevo A una ecuación Lo que pude hacer aquí Pero ahora ya no puedo Porque ahora no tengo Una dirección En cada punto Tengo tres Y ya Tiro la toalla ¿No? Pero mis opciones De que dimensión Eran ¿No? Ahí puede ayudar No, pero aquí Es que aquí hay algo más ¿Qué les dije Antes de Nos fuéramos Al Este Esta intersección Además de estar En el O sea, están los dos ¿No? Esta es la definición Intersección Entonces también está en este Está en la familia De hiperplanos Que Tienen una estructura Adicional Hacer los cerros En cada de esos Hiperplanos Hay una Dos formas Simple Y es ahí Donde Vamos a ver Todas las maravillas De la familia Simple Se las voy a poner aquí ¿Cuál es la diva exterior? Entonces De esta Forma La diva exterior Me mata Hasta Y me queda otra vez Dx Uña Dp Donde aquí otra vez Es Con la notación Dx1 Uña Dp Y esto es Y esto es Casi Digamos que Los x no están alineados Pero es básicamente Las dos formas Simpléctica Canónica Entonces A ver Si se acuerdan De que es Dos formas Simpléctica ¿Qué propiedades Tiene? Pues deberían Bueno Más hay que ver Pero si Hemos mencionado Tantito aquí En forma No importa Pues ya Viles ahí Echales el resumen Es que en mecánica Si le hemos mencionado Más No pero si Hasta vi No hay que No así Pero no importa Todo A ver ya Se aprovechan De que tengo Mala memoria Y bueno No se ¿Tú como te llamas? Mateo Es que Mateo Si no lo habíamos visto Entonces A ver No te digan A mí Pero a ver Ya para Quitamos el programa Imagínense que este Es el espacio XP Ok Más bien Ya estoy en el tangente Aquí en el origen Ya está Me estoy Preguntando Cómo actúan Estas dos formas Si es dos formas Actúan dos vectores Pinchamos en estos dos vectores Y ya Ustedes lo van a decir Para las propiedades Cuando empezáis a escribir Es básicamente Así Este es B Uno ¿Ves? Viéndolos como Este Como vectores tangentes ahí Es básicamente El determinante De esta Matriz No, pero Tiene como Columnas Entonces El determinante Es bilineal Es Disimétrico Y Y en este caso Es No De generado Es decir Dado un vector Siempre Puedo encontrar Otro No se hace Cero Cosa que no Pasaría Si Imagínense Que aquí Les meto otra Y Sigue aplicando Esta fórmula A la proyección O sea Sigue aplicando Esta fórmula A la proyección Y les digo No, pues Fíjense Que a ver Que pasa con este Hay un vector Que no haga cero O sea Se va a poner Z Hay un vector En el espacio XPZ Que no haga Este Un vector aquí Que no haga cero La va a aplicar Esta dos forma ¿Cuál? No, no ¿Por qué nada? Es que Lo que estoy diciendo ¿Cómo definen La dos forma Aplicada A dos vectores Aquí? Es Toma la predicción En el XP Y lo calculas igual Si por eso Hacen cero Entonces no hay Ningún vector Que no haga Esto cero No No es que estoy preguntando Todo se anula No, pero O sea Algo de este estilo Estoy preguntando Hay uno que puede ir aquí Que el resultado No me dé cero Y es que es aquí Cuando está Cuando yo tengo Una forma De este estilo En espacios De dimensión impar Siempre puedo encontrar Un vector En el cual Una dirección En la cual Cualquiera Se muere Cuando es dimensión par No Entonces Por eso La credibilidad simpléctica Solo es En espacios De dimensión par Cuando pones La condición De no degeneración De las dos formas Ajá Sí, porque Simplemente Que implica Tener esa condición Y ahora podemos Jugar un poquito Aquí Y darnos cuenta De algo Perdón Que necesitamos Este Esto nos define Una estructura Similar A las que Define El producto Junto Ya se ven Que en el producto Junto En el espacio Eso me define Como que sea La métrica Me da una manera De medir Ángulos Y está La métrica Esto me define Algo Que es una estructura Un poco Más flexible En el sentido De que Toda se puede Relocinar Esto Entonces no hay Variantes De esta métrica Pero 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 si me define Pues ciertas Relaciones Entre los vectores Entonces por ejemplo En el Cuando tengo La geometría Usual Tengo el Complemento Complemento Ortogonal Digo ¿Cuáles son Todos los vectores? Este es u No pues todos De la forma Un punto x Igual a cero ¿Si? ¿Y que me Entivoca aquí? Los cursos ¿No? Los ortogonales Entonces ahora ¿Cómo es Si como es En geometría Simplética El complemento Alquiortogonal Me pregunto Todos los vectores Tal que esto Es igual a cero ¿Cómo sirve? Piénsenlo con esto Les estoy preguntando Todos los vectores Tal que el paralelogramo Generado por los dos Es cero No tiene área cero Son todos los paralelos Entonces Como el resultado Interesante De la geometría Simplética Es que El complemento Alquiortogonal Contiene Al Al que le estoy Sacando Alquiortogonal Realmente está mal Eso es un cual Feminación Pero a ver Por ejemplo ¿Cuál sería El complemento Alquiortogonal De Esta cruz ¿No? Son todos Los vectores ¿Qué pasa si me tomo Un vectores? Y le hago El producto Con la dos forma aquí Lo que me dice Pues tómate En este paralelogramo Tómate la proyección A este Y calcula El área ¿Cuánto pasa? Estoy proyectando El espacio X2 Cero Entonces Este es Tres espacio De los complemento Que es el complemento Antisuagonal De este vector ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Si me estoy tomando Digamos Una en esta dirección En estas dos direcciones Le voy a dar cero Y en esta dirección Se rescatan Entonces me da Ahora a ver Rápido Imagínense Que me tomo El subespacio Generado por X1 Y p1 Es un plano ¿Cuál es el complemento Antisuagonal De ese plano? ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? Bueno, no sé ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? Todo lo que no está en ese ¿No? No, no O sea, si te tomas De entrada Ahí está O sea, uno de los dos vectores Va a estar en X De una pregunta Y el dummy Tiene que estar en el otro ¿No? Para que se acera Por eso digo Va a ser todo Bueno, van a ser Los que estén O en uno O en otro En X1p1 O en X2p2 Nada más Ajá O sea, los que nada más Tienen dirección En X1p1 O los que nada más Tienen dirección En X2p2 Para que te dé Entonces Yo voy a necesitar Sí, digo que el vacío El chiste es que siempre tienen Como la dimensión Como la dimensión El complementario Y está contenido ¿No? Entonces sí tiene que ser O sea, el complementario Siempre está contenido A ver Para X Para este Que les dibujé 3 ¿Cuál sería? Este ¿Cuál sería? Este ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Gracias por ver el video. 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 Ah, pero por eso te lo vas a agarrar en X1, ¿no? Es que, ¿qué tiene de especial? Hay algo que tiene muy especial, y es aquí. O sea, para las dos formas no son intercambiables. O sea, que aquí, en este caso, te dicen, no, ¿qué tiene especial X1 con respecto a los P2? Para las dos formas sí son diferentes. Porque para las dos formas, X2 y P2 están apareados, y X1, estás en el otro. O sea, cuando tomas... O sea, porque si no son, para las dos formas no son diferentes. Entonces, si me digan, no, pues en el este, ¿cuáles son los que siempre son antiortogonales a todo este espacio? ¿Qué es el tercero? ¿Qué es el tercero? Y ahora sí. ¿Qué es el tercero? ¿Qué es el tercero? Sí. Esa es la complementaria 1 La estructura simpléctica está en esta que tiene dimensión 2C Tiene que ser par Y me da... Osea, digamos que aquí esta cosa la voy a poner así como... Esta intersección está rotita, tiene muchas dimensiones Y dentro de esa, voy a seleccionar una dirección Que está contenida en ella, pero ya nada más es una Y entonces otra vez se me genera un campo de direcciones Adentro de la superficie La hipersuperficie A ver si quedo otra vez Tengo la hipersuperficie en nivel Tengo la estructura de contacto Tengo la superficie en nivel de cada punto Tengo los planos y los planos mangentes La superficie en nivel tiene dimensión 4 Los planos mangentes tienen dimensión 4 La estructura de contacto, todos los planos tienen dimensión 4 Pero no están alineados Me dan una intersección entre 3 dimensiones Esa intersección entre 3 dimensiones Está contenida en la estructura de contacto La estructura de contacto, los superplanos Cada uno tiene una estructura simptéctica Me tomo el complemento antiretogonal con la estructura simptéctica Y me da una dirección, pero así es una Que está como en la geometría simptéctica Así están contenidos Ahí Sigue estando Aquí Entonces Sigue estando aquí Entonces es aquí Entonces es una dirección Y es una dirección Tangente Ahora si es una rayita nomás Tangente a la superficie Pero ahora Aquí ojo Porque aquí no estaba buscando Y eso ya lo puedo resolver Eso me da ahí un flujo Y eso me da Curvas Pero ojo Aquí esas curvas ya no son mis soluciones ¿Por qué? Porque aquí mi solución Tiene que ser algo Que depende de varias variables No son curvas A ver A ver A ver Vamos No se ha explicado Ya Ya no da tiempo Pero Si pero esas te mueven las cosas de nivel ¿No? Ah pero si me tomo una superficie inicial Que tenga la dimensión adecuada Es el flujo Me lo voy moviendo Y si me A ver si lo ven O sea Esas curvas Fue como lo que hacemos aquí Con el Cuando les puse La otra ecuación más sencillita Apareció O sea como que son las curvas de nivel otra vez O algo más o menos así De la función que estoy buscando O sea como que con esas curvas Tengo que construir la función que estoy buscando Como que hay que agruparlas Que ya no va a dar tiempo Pero ahí es Cuando tu das una condición inicial En el otro caso La condición inicial era un punto ¿No? Aquí la condición inicial a su vez Va a ser una Eh Subvaridad De esta cosa Pero ya no va a ser una subvaridad La subvaridad Va a tener una dimensión Y ese flujo La arrastra A través de esto Y va a dar una solución ¿Sí? O sea que Aquí la condición inicial Bueno es que Bueno es que Ya una discusión más como De ecuaciones parciales justamente ¿No? Tienen sus condiciones de fronteras O sea Es una condición inicial Entonces es una subvaridad aquí En esta cosa Y la arrastra con el flujo Y cubre todo el dominio Donde quería encontrar la construcción Y lo más que puede ser Pues va a ser algo de Dimensión 2 ¿No? Porque la condición inicial va a ser la cosa ¿No? 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 Ah y otra cosa Si hago las fórmulas Y digo Ay ¿Cómo calculo las fórmulas? Pues ya es un rollo Porque me meto ahí En la forma simpléctica Y acá No sé qué No sé qué Pero al final sale lo mismo Sale esto con dos Entonces Esto es un producto junto Y estos ya son Vectorios Otra vez me quedan las ecuaciones de Camelton Y esto se hace cero Pero ven esto Es una variable que sería este vector Este es vector también Entonces estas dos son vectorias Es escalar Aquí está una contracción 5% Son puros vectores Cuando esta parecía de cero O sea cuando estoy en la ecuación de Hamilton y Jacob Son las ecuaciones de Hamilton Y Bueno a ver si Va Simple o claro Tampoco así O sea después de 160.000 cuadrados A ver nada más para repasarlo El complemento ortogonal Ah Antiotogonal Este Lo tomas O sea porque Quien tiene la estructura simpléctica son Son los hiperplanos de la estructura de contacto Ajá Tienen dimensión 4 Tienen dimensión 4 Ajá Y la estructura simpléctica la da La derivada del exterior De La forma de contacto Ajá Ajá Que es la forma canónica de una Ok pero entonces En la En las rebanadas de 4 dimensiones De la estructura de contacto 3 Una dos forma Ajá Y entonces ahí vas a tomar el complemento Antiotogonal De De la intersección De ese hiperplano Con El hiperplano que me da los ceros De esta Homoforma De la unoforma No mide hiperplanos de X sobre la superficie en nivel De 4 dimensiones Pero no van a ser paralelos Como en este caso Así es Encantados en 5 dimensiones Entonces no son paralelos Entonces su intersección Genéricamente No se siempre puede ser Contra ejemplo Genéricamente van a ser Cosas de 3 dimensiones Que por ser intersección Están contenidas en El plano de la estructura de contacto En el hiperplano de la estructura de contacto Entonces tengo Un subespacio de dimensión 3 En esta cosa de dimensión 4 Que estarían aprietos Si no tuvieron una estructura simpléctica Cuyo complemento antiortogonal Me da una cosa de una sola dirección Y es que eso es lo mágico O sea que con la estructura simpléctica Puedo recuperar En encontrar una familia de direcciones Contenido en los espacios tridimensionales Son mis condiciones de resolver Originales Que era lo análogo al ejemplo que pusiste aquí Si agarrabas el X1 P2 y X2 Y decías cuál es el complemento ortogonal Y te define una dirección de ese espacio tridimensional Y así las escoges Entonces esa dirección satisface todo Satisface la estructura de contacto Entonces vas a satisfacer que sea la derivada total Si me quedo aquí Satisface la ecuación Y además ya me genera un flujo O sea eso es un problema mucho más Pues fácil O sea así lo puedo resolver Al otro que es dar una familia de Hípersuperficies de dimensión 3 Encontrar unas Superficies que siempre están tan grandes Esa Esta es la superficie Que también se ha platicado especialmente Porque se relaciona con la superficie Y el teorema de promenio Pero digamos Con lo que nos quedamos es con que Si se puede encontrar una familia de direcciones Sobre la ecuasuperficie Que va a definir un flujo Ahora ese flujo Las rayitas digamos que van ahí Ya no son las soluciones Porque estas son dos dimensión 1 Las soluciones tienen que ser de dimensión 2 Tienen que ser gráficas Pero si nos agarramos aquí una subvalidad inicial La arrastramos con el flujo Y me engañará Me genera la solución Y lo otro que a mí me encantó Es que entonces Otra conclusión es que Las ecuaciones diferenciales parciales De primer orden Al final de cuentas Son una ecuación diferencial De manera autónoma En 2 Entonces Ya no digo yo emocioné Si se los estoy platicando Los acabo de leer y me emocioné Pero lo que leí es que Justo entonces ya estudiando estas cosas Cuando se interceptan Algo así como que puedes ver Determinar que le pasa a las soluciones De la ecuación Y si hay problema Esto ya lo metes ahí a la computadora Para intentar resolverlo O sea Es más fácil ver de Irte directamente contra esto Pues ya Y entonces respecto a tu dibujo inicial El flujo este dado por las direcciones Que encontraste Antiortogonales Ahí te vas a estar moviendo Las curvas de nivel Y la otra la tienes arbitraria como en tu dibujo O sea en tu dibujo Tenías un flujo fácil Que era el paralelo Y entonces Agarrabas cualquier gráfica Y la arrastrabas Y te daba una solución Y es lo mismo Solo que ahí Se pierde una como La puedes arrastrar ya Pero si Digamos que No se si de eso se les ocurre primero Si de hecho si te agarras Como el espacio de las soluciones O de órbitas Pues ya te queda una función De una variable Que es lo que dices Que la vas a dejar arrastrar Pero te sirve esto hasta para ver si es posible Por ejemplo si tienes como Si quieres si tienes una condición inicial que es Que es que No se que todo esto tenga un mismo No que No se que es aquí en este dominio Y aquí la función tiene un valor Y aquí tiene otro Y la característica viene así viajando Y llega aquí Esta se supone que era una curva de nivel Cuando llega aquí Venga Y ahí le dice que esa condición inicial que habías dado No va a tener solución Porque este flujo va sobre las curvas de nivel Si proyectas este flujo adecuadamente al dominio Es como que te digo Si sirve para Para cuestiones que hayas también Estudiar esto ¿Para cuestiones que? Pues como teóricas Habrá dado un problema Así como que de repente es difícil saber No tendrá una solución Bueno esta es una manera de ver si tiene una solución Agarrarte y ver La forma de las curvas de nivel Y ver Si realmente esto Tenía que estar en una curva de Tú decías que tenía dos valores Y resulta que tenía que estar en una curva de nivel Entonces Así como lo planteaste con Dios Y estas curvas son las características Y listo ¿Y cómo entra Frobenius? Digo ya aunque no sea Contento No, ¿cómo entra Frobenius? Que justo el hecho de que No se hagan Frobenius pero ya lo dice Cuando yo tengo Un campo de hiperplanos Un campo de hiperplanos Es una de generados Es una de generados Y justo esto lo ha puesto No es cero O sea ni siquiera hay una dirección En donde vaya a ser cero Bueno menos Pero Pero el caso es que Aquí en este caso No te da cero Entonces justo esto es No hay de grau Y estaba leyendo algo interesante En el libro Que es Que son cosas complementarias Entonces O puedes Darnos dos Digamos Cuando se da esto Vas a encontrar la familia de tu superficie Entonces No vas a poder conectar Los puntos Porque Siempre te van moviendo sobre la superficie Bueno está un poco más complicado ¿Pero cuáles puntos? Si te agarras dos puntos Y los quieres conectar Dejando al fe con la cero No vas a poder Si se da esto Si se da lo otro Si se da que Esta es la simplética Entonces Si vas a encontrar trayectorias Que vayan satisfaciendo al fe con la cero Pero bueno eso ya Esto se relaciona más cortamente Pero está muy bien Pero el caso es que El hecho de que La deriva exterior de esta Sea diferente de mi cero Y sea súper diferente de cero De hecho es así No de generada y todo Es lo que dice que esta familia No es integrable Y lo ves porque justo Bueno con la interpretación De la deriva exterior Como ver El camino por dos Por dos trayectorias Y ver como queda la diferencia Y justo aquí siempre te va a dar diferente a cero Entonces por ningunas Dos direcciones Vas a construir una Poder construir una superficie Pero está un poco muy agradable Bueno Superficie de las originales Que andas buscando Pero superficie Que sea también de la familia De la familia Entonces Si Si Es un texto Parecido a esos Ah, dile acá ¿Ya le dijiste? Es que él lo dijo, pero no sé si le ha llegado Felipe ¿De dónde leyó? Es que Felipe, por siquiera, lea ¿De dónde sacaste esto? Todo esto viene en el libro de López Carmeso Ah, sí, a los 10 Y viene en las páginas Sí, pero es que ahí empieza con El imprista es el primero que hace Y luego lo hace porque justo Como un capítulo después Se va a hacer ya para esto Pero no tiene tan formantes Luego ya al final Cuando ya los define Son como las equivalentes Entre varias veces Ya nadie más